Yo acá le podemos pasar la... rápido esto, porque mirá, esto se llama Dimania, lo hacemos gímetro y lo cortamos por todos lados. ¿Qué querés? ¿Pata o pechuga? Pará, 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 déjame que mejor corto yo, ¿eh? ¿Y vos dónde aprendiste a cortar? ¿Cómo? Yo soy cirujano, recibido en Nueva York. ¿Por qué te crees que manejo un taxi? Permiso, ¿qué tal? Buenas noches. Oh, y a usted lo conozco. ¿Usted no es de la televisión? Vamos, hombre, memoria, haga memoria, haga un poco de memoria. Ah, no empecemos con esos jueguitos, si no me dicen en qué programa labura, no los saco. Mi nombre es Chiche Helmung y vine a desenmascarar esta falta de autopsia. Yo le voy a explicar, ya lo hice en mi programa, yo le voy a demostrar que esto es un muñeco de látex. Es de látex, no tiene absolutamente nada, ¿ves? Yo le puedo hacer así, no reacciona, esto está muerto. Esto, ¿sabe qué es? Es un truco, es un truco y yo lo demostré. Mire, mire. Tenga cuidado, Chiche, me parece que respira, está vivo, ¿eh? No está vivo, ¿sabe qué? Le están inyectando aire por algún lado, no respira. Yo le aseguro que no está vivo. Es que se va a levantar y se va a calentar, Chiche. No está vivo. ¡Está vivo! ¡Prepá, prepará! ¡Prepá!